¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, como ya lo vieron en el título ¿Cómo así? ¿Qué es la paz entre Kimberly Loaiza y Kenia Oz? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay muchas personas, inclusive ya hasta medios de comunicación, hablando sobre este tema que ya sabemos que viene desde hace muchísimo tiempo atrás? Pero nada, los invito a que se queden hasta el final del video, vamos a hablar de algo muy importante y muy serio Así que nada, sean bienvenidos a este video con muchísima información ¡Suscríbete! En contexto de dónde viene toda esta situación, de dónde viene el comunicado también que hizo Kenia Pues bueno, para entrar en contexto, güey, contexto, literal Todo inició porque hace tan solo algunas horas, Subeloneo, quienes son unos famosos y productores bastante conocidos de quien ya casi íbamos a hablar, estuvieron subiendo historias, trabajando en el estudio de música junto a Kimberly Loaiza, ahí estuvieron de que subiendo muchísimas historias donde no solo estaban ellos, sino que también estaba Ovi, había también más personas como que de hecho, como pueden ver, Ovi también subió una foto junto a Kimberly oficializando el lanzamiento de una canción que dice Es correcto, se viene un perreo con la Kimberly Loaiza y obviamente todas las personas estuvieron comentando y apoyando Entonces bueno, el contexto principal de esta noticia es esa, que Kimberly Loaiza se encuentra en Miami y pues ahí estaba trabajando o produciendo con Subeloneo, este equipo de productores que realmente son bastante conocidos en el mundo de la industria musical, principalmente del perreito Entonces bueno, para ir entrando de lleno a la noticia y de todo lo que está sucediendo resulta ser que Subeloneo, este equipo de productores, ya han trabajado anteriormente con Kenia de hecho, en la canción por ejemplo, tenía que llegar, Subeloneo son productores y pues bueno, así con Kenia han trabajado varias veces, de hecho se ve que se llevan increíble y algo muy muy loco es que de hecho yo les había hecho una noticia de esto de que Subeloneo, los productores también de Bad Bunny, iban a trabajar con Kenia Este video lo subí como en agosto del año pasado y pues ahí les estaba comentando de esta noticia que obviamente fue muy boom de que wow, Kenia entrando al mundo de la música e iba a trabajar con productores tan chingones, entonces bueno, ese es el contexto y Keniaos les comentó los más duros del mundo, a lo que ellos les respondieron deja que salgamos con todo esos palos Todo empieza a explotar en las redes sociales porque luego de que se subieron esas historias horas después, en el Instagram de Subeloneo se subió este texto que decía lo siguiente Para los que nos están explotando el DM con lo de Kim, puñeta, esto es música lo que pasó entre Kenia y ella, nosotros no tenemos nada que ver nosotros trabajamos con quien queramos y punto, esto es un negocio y hay que seguir dándole y sabemos hacer buena música con quien nos salga los cojones no nos metemos en cosas personales de ellos y somos súper neutral en todo así que disfruten la música que viene, los amo, atentamente, Subeloneo pues bueno, como les estaba comentando, este equipo de productores son bastante conocidos de hecho, trabajaron la última canción por ejemplo de Dana Paola y Maui Ricky así a lo largo de estos años han trabajado y producido canciones de estrellas bastante importantes en el mundo de la música, por lo que obviamente tanto que Kimberly como que Kenia estén trabajando con ellos, es increíble para ambas y obviamente se aplaude muchísimo ok, entonces los chicos suben este texto que da a entender que les estaban escribiendo quizás reclamándole a algunas personas por la colaboración que estaban realizando o el trabajo que estaban haciendo en conjunto con Kimberly Loaiza pues bueno, no se sabe exactamente qué tipo de mensajes eran, quiénes los estaban atacando qué estaban diciendo los mensajes, lo que sí se puede confirmar es que minutos o momentos después de que se subiera esta historia, Kenia Os decidió hacer un comunicado bastante contundente en su Twitter y en el comunicado decía lo siguiente esto es arte, esto es música y esto es un negocio soy una persona muy profesional, si yo no tengo problema con que mis colegas trabajen con más personas, ¿por qué ustedes sí? dejen de inventar tanto problema donde no lo hay aquí estamos para trabajar y meterle duro musicalmente así que bueno, Kenia emite este comunicado que yo sé que ya ustedes están entendiendo perfectamente no solo le bastó publicarlo en Twitter, también lo compartió en una historia de Instagram y pues bueno, evidentemente hace referencia a la historia que subieron los chicos de Subeloneo dando a entender básicamente que Kenia no tiene problema en que los chicos trabajen con Kimberly Loaiza o con ninguna otra persona, justamente Kenia lo dice y eso me parece muy lindo de rescatar al final esto es arte, es un negocio y que cada persona puede trabajar con quien sea esto obviamente para amortiguar un poquito las aguas porque ya todas las redes estaban empezando a encender luego del comunicado que los chicos habían lanzado al parecer los productores de Subeloneo tomaron de la mejor forma este comunicado de Kenia y subieron el tweet a sus historias y etiquetaron a Kenia y pusieron dile más puñeta, te amamos, le comentan de hecho Kenia también volvió a repostear esta historia de este comunicado de los chicos luego de que todo esto empezara a suceder y ya las personas obviamente en redes sociales empezaran a hablar de lo que estaba sucediendo Keniaos también decidió publicar otro tweet que decía tan casi 2022 y gente tan 2018 esto y yo creo que el mensaje queda súper claro obviamente haciendo referencia a toda la polémica que ya veníamos arrastrando desde hace algún tiempo atrás y que justo ya está atrás, ya está en el pasado y esos problemas pasaron y me encanta que Kenia haya hecho este comunicado dejando en claro que obviamente no tiene ningún problema en que las personas trabajen con quien sea al final, como les digo, que chingonas y ustedes saben que en este canal siempre amamos a las dos a Kenia, a Kimberly por igual me encanta que estén haciendo lo que están haciendo y que estén trabajando con productores porque al final es una gran oportunidad para ambas en sus diferentes áreas, en sus distintos lugares hasta este momento Kimberly no dijo nada al respecto de hecho su último tweet es haciendo referencia que publicó el detrás de cámaras de su última canción pero como tal directamente no dijo nada sobre esta polémica quienes sí estuvieron hablando fueron los medios de comunicación que como pueden ver se estuvieron publicando por ahí en algunos portales web las noticias y obviamente hablando de este conflicto que estaba sucediendo que titulaban así como lo pueden ver ustedes en este momento en la pantalla pues bueno, cabe destacar muchísimas cosas empezando porque no es la primera vez que Kimberly y Kenia se rodean de personas o de las mismas personas y que al parecer nunca han tenido ningún tipo de problema por esta razón tal ejemplo como el de Lele Pons que se lleva súper bien con Kenia también se lleva súper bien con Kimberly sabemos también por ejemplo de Anita que es una súper súper amiga de Kenia y también por ahí sabemos que tiene una amistad con Kimberly ahí le comentan las fotos y realmente yo creo que de eso se trata todo como que llevan en paz las aguas Kenia básicamente con este comunicado dice como oigan paren aquí no hay ningún problema ya todo eso quedó en el pasado y se trata de trabajar de que las dos la van a romper en la música y de eso estoy completamente seguro y es que justamente este es el tipo de titulares de cosas, de noticias que tenemos que dejar de consumir yo no sé si soy una santa paloma y en mi pasado comparé a las chicas y si lo hice pido perdón porque qué vergüenza pero ya estamos casi justo como lo dice Kenia en el 2022 y estar comparando a las chicas cuando son súper distintas tienen sus estilos totalmente diferentes ya no da ya está completamente obsoleto ese tema y me encanta que las chicas ya estén haciendo lo que han querido hacer desde hace muchísimo tiempo como les decía las dos están trabajando en la música las dos la van a romper y justo ese es el mensaje que quería dejarles en el video ya no comparemos a las chicas que si esto que si lo otro estamos alimentando este tipo de noticias y de cosas que al final van súper de la mano con el fucking machismo que tenemos que erradicar y al final si de algo se trata y de alguna buena forma podemos concluir este video es hablando de las cosas tan chingonas que tanto Kimberly como Kenia se encuentran haciendo en estos momentos de sus carreras no sabemos si ellas tienen comunicación o no pero lo que sí podemos asegurar es que ambas chicas la están rompiendo las cosas que están haciendo el mejor ejemplo Kenia acaba de firmar con Sony Music que de hecho en esos comentarios descubrí algo y es que DJ Snake le comentó esa fotito a Kenia le comentó esos cohetes obviamente Kenia le respondió pero a ver si ustedes conocen a Kenia saben que al igual que yo es muy fan de Selena Gomez y esa relación con DJ Snake la podría acercar muchísimo así que eso me emociona y es una de las cosas por las que me identifico mucho con Kenia es de mi edad literal y también es mi fan de Selena así que Selenators repórtense por favor y por otro lado también Kimberly Loaiz acaba de estrenar una canción con uno de los legendarios más importantes de reggaetón Zion y Lennox estuvo en New York la está rompiendo también en TikTok colocándose ya en la posición número 10 a nivel mundial así que la mejor conclusión que podemos dejar con este video es que las dos son unas chingonas las dos la van a seguir rompiendo en este canal siempre vamos a aplaudir el trabajo de las mujeres y obviamente a ellas las queremos muchísimo y siempre las vamos a apoyar así que dejemos todos esos problemas atrás arriba las mujeres que las sigan rompiendo Kenia y Kimberly pueden trabajar con quien les ronque la madre y pues nada eso es todo lo que está sucediendo en el mundo de internet y las redes sociales espero que les haya quedado súper claro toda la situación súper claro todo el regaño que yo también les dije y pues nada ojalá que las sigan rompiendo Kimberly y Kenia no hay que tener preferencia ya los mandos es demasiado 2005 ya eso quedó atrás aquí se apoya y conozco muchas personas también del medio que les gusta muchísimo el trabajo de Kimberly y Kenia y nunca ha existido ningún tipo de preferencia se trata de disfrutar el arte de disfrutar la música así que nada a seguir dándola espero que la sigan pasando increíble y nos vemos muy muy pronto en un próximo video y y ¡Suscríbete al canal!